A ver, cuando nos han metido el gol, piensas que va a ser muy complicado hacerles gol a ellos. Son un equipo que se defiende muy bien, incluso es capaz de en una contra hacerte el segundo gol. Pero bueno, en el primer tiempo creo que no hemos jugado bien, pero yo creo que el empate ha llegado rápido en el segundo tiempo y ahí creo que nos ha dado fuerzas para seguir en la lucha de intentar ganar el partido. Creo que hemos estado más tiempo en campo contrario, pero también es verdad que a última hora en la prórroga nos han sacado tres, cuatro entre faltas laterales y córners en los que hemos sufrido bastante. Ellos están un poco jugando a eso también, a tratar de defender bien y luego en alguna jugada aislada hacerte el gol. No nos lo han hecho y luego hemos tenido el acierto de los penaltis. Al final, bueno, ha parado uno y hemos estado acertados en los demás. Entonces, mira, por eso nos hemos llevado el trofeo. Míralo en la cámara ahí. O sea que no, ¿no? Hombre, sí. Y no he entrado, a míralo después. Yo tenía mucha confianza primero en que los jugadores nuestros van a marcar. Eso lo primero. Y eso cuando lo sientes, pues ya te liberas. Y sabes que el uno más o menos puede parar. Pero sí, cuando tienes confianza de que los tuyos están preparados para meterlos porque queríamos realmente ganar, ya afrontas la tanda de penalti con mucha tranquilidad.